¿Querés participar del sorteo? Hacé clic en el link que aparece en la descripción del video. Apurate, tenés tiempo hasta el 2 de enero del 2019. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tuvimos la oportunidad de probarlo con las pedaleras, porque eso cuando nos encontremos con Cogut, con Nicolás, nos prometió probarlas. Esto es gentileza de Seba, de Vaplomo, que nos lo prestó. Y para dar una vueltita, primero las impresiones. ¿Lo noté muy ligero? Acorde a la eslora, no sé, no la medimos. ¿3,60? Ponele, sí, puede ser, sí. Te creo, te creo. Sí, porque si dicen enero 360, no creo que me diga. Debe ser por eso, ¿no? Por la eslora, bien. Muy rápido. Dos cincuenta. Sí, ponele. Cómodo, con una estabilidad primaria, lo que decíamos el otro día. Es más nervioso, pero tiene buena secundaria. Es más nervioso y tiene una secundaria muy buena. Lo que hace es que al ser más nervioso... Es más rápido. Es más rápido. Por eso lo notas más rápido también. Claro, y después, yo que soy muy livianito, acá esto va con agua hasta por acá. Este es el lugar para la pedalera. Acá va el agua hasta por acá, conmigo. Sí, está bien, pero es razonable porque está debajo de la línea. Está en la línea de flotación. Bien. Muy cómodo, bastante maniobrable. También volvemos a la eslora, es maniobrable. Con buenos posacañas, bien distribuidos. Dos posacañas. Dos posacañas. Dos posacañas, manijas laterales no en el material, sino puestas con tornillos. Y creo que ya filmaste el acceso al interior. Sí. Con un acceso al interior. Súper cómodo, grande. Muy cómodo, muy buena la entrada y me gustó la forma de la tapa. Bien, bien. Así que... Se nota adelante la falta de inbornal. No la vemos, por lo menos, no sé si abajo del asiento hay. Tiene la salida. Pero tiene la salida acá. El inbornal más grande del planeta tiene. Exacto. Y otra cosa que lo noto como una pequeña falencia, pero bueno, creo que esto está pensado más para la pedalera. Sí. Que los apoyapiés son solamente para el talón. No tiene lateral. Pero bueno, creo que eso es en función de la pedalera. No sé, me lo corregirá el fabricante. No son incómodos iguales, no se nota una falencia. Pero, a diferencia de los demás, que estamos acostumbrados a que tenga el lateral para el pie, este es solamente el talón. Bien. Lo que no le hace nada. Después tiene un asiento rebatible el respaldo. Bien. Cómodo, muy cómodo. Esto no sé si será... Acá tiene luego dos inbornales más. Ah, ahí están los inbornales, bien. No sé si será cosa de ceba que se lo agregó o ya lo trae. No, ya viene. Bueno. Es cómodo, es muy cómodo. Para estar sentado es muy cómodo. Tiene detrás dos inbornales traseros. Y una capacidad de carga bárbara. Capacidad de carga muy buena. Muchos insertos. Los posacaña con tapa. Tapa. Que también es un detalle. Es un detalle, pero sumas. Sí. Y los sujeta remo. De los dos lados. De ambos lados. Exacto. Que eso está muy bueno. Que puede servir para llegar una caña también. Así, bueno. Nunca habíamos tenido la oportunidad de probarlo. ¿Impresiones generales? Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Es un calla que... Altamente comprable. Bien. No sé el precio, no sé nada. No. Pero definitivamente tendría uno. Definitivamente tendría uno. Bien, eso es importante. Sí. Ya te digo. La estabilidad por ahí, la primera impresión cuando uno subirse, de la estabilidad primaria, hasta que lo probás y decís, ah no, bueno, y después lo probás que es rapidísimo, está muy bueno. Así que sí. Esa sería la impresión a rasgos muy generales, habiéndolo usado... En laguna. En laguna. Lo vamos a probar más adelante en mar. Si lo probemos en el mar, daremos nuestra opinión cómo se comporta entre las olas. Bien. En laguna, muy buena impresión. Bueno. Tiene manija delantera. Sí. También con tonito. Trasera creo que debe tener un hueco. Trasera de tarjeta. Ah, perdón. Sí, sí, sí. Está mirando para atrás. No, acá no tiene. ¿Tiene tornillos ahí insertos para timón? ¿Atrás? No. No. Pero es recto. ¿Se podría acoplar algún timoncito? No, no, no. Es muy necesario. Lo maniobras bastante fácil. Bueno. Fantástico, entonces. Bueno, le volvemos a agradecer a Sebas que está ahí. Tiene insertos para timón ahí atrás. Ah. Tiene insertos para timón ahí atrás. Bien. Para... Gracias. No te quise contradecir, pero... Tiene insertos para timón. Sí, sabía. Yo en realidad eso lo usaría para un espejito para poner un motor. Pero bueno, eso es un gusto. Eso es un gusto. Bien. Bueno, muy lindo calla. Entonces, gentileza de Seba de Vaplomo que nos permitió testearlo. Y si se quieren ganar uno de estos, ¿qué tienen que hacer? Suscribirse. Estar suscripto, anotarse en el sorteo y hay uno de estos. Bueno, genial. Aparte de otros tres, pero hay uno de estos. Sí, sí. Tenemos también el escualo de navío, el carco de Atlantica. Que están recontra probados. El carco de Atlantica ya tenemos. ¿Te lo mostraste? El escualo. Sí, sí, sí. Y el dorado de... Y el dorado que no lo tenemos acá. De calle Acción que ya lo vamos a mostrar. Ya lo vamos a mostrar. Gracias, gente. Gracias, gente.